La oportunidad de practicar después de la tormenta, la calma, pero también contaba yo que pues ya se sabe quién forma parte de una defensa, de un gremio, quién ya no forma parte, las diferencias. ¿Cómo se encuentra el sindicato del Esteus en este momento, más allá de ese suspiro que te da? Sí, está fuerte, salió fortalecido. Hasta el último momento se vio una unión y una solidaridad entre, sobre todo los trabajadores de más 20, 25, 30, 35, 40 años o más. Creo que eso va a permitir que tu sindicato siga adelante y se siga desarrollando. Estamos hablando de un sindicato que entró en una lucha, la gana, la pierde, se mantiene. ¿Cómo lo considera tu gremio? Salió fortalecido. Yo creo que hablar de que alguien gana en una huelga yo creo que no es cierto. ¿Todos pierden? Sin embargo, es el último recurso y la última herramienta que tiene el sindicato. Si hacemos un barrido a nivel nacional, pocas son las instituciones sindicales que se arriesgan en un movimiento de huelga. ¿Hace menos se aventó ya? Pero también sabemos que hay otros factores ahí, como a nosotros nos pasó. Pero yo creo que fue una lucha, y ha sido una lucha histórica, porque fue fuera de la creación de nuestro sindicato. Es la primera huelga larga, más larga que la que se habían hecho anteriormente. Estamos hablando de 68 días de lucha, y creo que eso permite al gremio hacer un balance, y creo que el balance ahí está. No tiene buen término en el sentido de que se haya sido estrictamente legal. El sindicato sí lo fue. Actuó en el marco legal, actuó bajo las reglas, las leyes. Desde que hemos tenido un ejercicio y un acto de autoridad por parte del gobierno del Estado, lo sabemos y lo reconocemos. Pero coincide que llega Osorio Ochoa, y luego se da una solución a favor de la parte patronal. ¿Eso cómo lo interpretas? Bueno, aquí no hay coincidencia, si lo sabemos. También creemos que, pues, tristemente pudiese generar un antecedente a nivel nacional, y creo que lo está haciendo. Un día ayer tuvimos una reunión con el presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Se me va el apellido ahorita, pero es un abogado muy reconocido, y nos decía esto de que, pues, se tiene que dar seguimiento a este laudo arbitrioso, si existiese la palabra, pues, porque es un monstruo que criaron ahí para darle solución a un problema, que las huelgas no solamente son legales, son políticas, son sociales. Entonces, ellos deberían dar una salida totalmente con una artimaña y una figura que realmente no existe dentro del marco legal. Estamos viendo una situación singular en torno a los sindicatos, con lo que describes, pero también una represión al derecho de la manifestación a nivel nacional. No se está permitiendo ya en algunos estados que se manifieste y salvo pedir permiso para manifestarse. O sea, eso también va a afectar a toda la población, pero con eso que me estás comentando, de los sindicatos, evidentemente, estamos hablando de que no hay protestas, no hay disidencias, y, pues, hay que aguantarse con lo que se tenga, ¿no? Eso, ¿cómo lo consideramos? Mira, nosotros, el que se haya dado este tipo de salida por parte del gobierno del Estado, que se haya... ¿El gobierno federal? Confabulado la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Yo voy a ir sobre lo que los hechos, y los hechos son que el gobierno del Estado mete las manos, mete hasta las mangas, mediante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, porque lo federal, pues, puede o no coincidir. En política es muy difícil que haya ese tipo de coincidencia. Sin embargo, se dio. Pero para nosotros presentamos un amparo, este amparo se acepta, entra al colegiado segundo del quinto circuito, y ahorita estamos en espera de que un magistrado tome el caso y realice el proyecto. Nosotros estamos actuando conforme a la ley, y conforme a lo que sigue. Creemos que existen muchas posibilidades de poder lograr ese amparo, y poder obligar al patrón a regresar a las situaciones que encontrábamos, que sería la huelga. Pero también sabemos que este espacio nos da para poder hacer y lograr un buen convenio con el patrón, y rescatar lo que debe haber traído un laudo si realmente fuera un laudo arbitral, que no lo solicitamos, pero si hubiese sido... ¿Pero solicitar la parte patronal? No, qué curioso. O sea, el gobierno decide nada más actuar y dar este hecho de condenar al patrón a... Es lo que te digo, o sea, fue un monstruo lo que se creó ahí, y es lo que va a generar antecedentes... ¿Legales? Es para los demás sindicatos y para nosotros mismos, y es lo que no queremos que suceda, porque realmente la ley no faculta que el patrón pueda solicitar el arbitraje en estos casos, y solamente que se hubiese llegado a un convenio y haber convenido un árbitro externo, patrón, trabajadores, que tampoco se dio, y nosotros no lo solicitamos. Fue una salida totalmente política, errónea, y que perjudicó a los trabajadores, pues, sin embargo, nosotros tenemos fe y confianza en las leyes de México. Vamos a continuar por el lado del amparo. Y si el amparo tiene que condenar al patrón, porque para nuestro ver como gremio, en la huelga fue imputable el patrón, y se tiene que condenarlo para el otro 50% de salarios caídos. ¿De hecho ya se les pagó el 50%? Sí, porque ya viene dentro del lado. ¿En este ámbito ustedes siguen solicitando la manzana de la discordia, aquel pago de un día de salario que se terminó siendo casi 70? Fíjate que no sería tanto si nosotros queríamos la reparación de algunas cláusulas violadas, que también equivalen a montos económicos. Desde el principio, modesto, se vio que en la universidad los quería, de alguna forma, poner en evidencia, como los malos de la película, en toda la extensión de la palabra, y ustedes cayeron en el juego o no, porque la sociedad, principalmente los alumnos, la sociedad está muy resentida, los alumnos se vieron de baja muchos, hay muchas personas que están inconformes, y esto se lo achacan a los sindicatos. Sería cuestión de percepción, mira... Bueno, pero la percepción tuya es la que a mí me motiva, ¿no? No, claro, podemos hablar de que existió o no un malestar por parte de los estudiantes. Si fue tal, no se vio manifiesto, porque yo estuve los 68 días, 14, 17, 18 horas diarias aquí, entonces, eran un poquito los alumnos que vinieron y se manifestaban. Más, por el contrario, curiosamente, a diferencia de otras huelgas recientes, tuvimos el apoyo de muchas empresas y de la comunidad. Fue atípico porque era por primera vez una huelga por violaciones al contrato colectivo de trabajo. Fue atípico porque, de las primeras veces que un rector se esconde 28 días, fue atípico porque se hicieron amparos por parte de estudiantes que no aparecen al sindicato como si fuésemos autoridad. Hubo mucha serie de elementos que metieron ruido a lo que se pudiese haber terminado pronto. Creo que nos confrontamos con estrategias totalmente... Exhibición. De medios, nosotros sin tener recursos para solventar los medios, los medios creo que le dieron un buen seguimiento a la huelga. Tal fue el cierre. Nosotros no cerramos una huelga entregando banderas y saliendo cada y baja. Entregamos una huelga por un movimiento de gente tremendo, un sentimiento encontrado en el sentido de que se tenían que tomar esas decisiones de manera inteligente protegiendo nuestro contrato colectivo. Con una confluencia de trabajadores, de estudiantes, terminamos cantando el himno universitario. Yo creo que todo esto fue parte de que al final la gente se dio cuenta de que las huelgas nunca son bien vistas, nosotros lo sabemos. Es el último recurso que tenemos. Sin embargo, la gente se dio cuenta que al final fue un agente externo que fue el gobierno el que intervino para quitarnos un derecho legítimo. Y no quiero entrar en controversia porque son dos derechos, el derecho a la educación y el derecho al trabajo. ¿Cuál subsiste? Pues subsiste en los dos. O sea, ¿qué es primero? ¿Estar educado para tener un buen sueldo? ¿O tener un sueldo para tener la oportunidad de estar educado? Pues no lo sé. Yo creo que eso le correspondería ya a los magistrados en determinado momento. Yo creo, desde mi punto de vista, como líder sindical, de que debe prevalecer el derecho al trabajo, que es inalienzado. Entonces, este tipo de situaciones que vivimos en la Universidad de Sonora, pues nos da el sentido de lo que realmente es una universidad pública, el universo de ideas. No pueden venir a decirnos una universidad privada que está al nivel de la Universidad de Sonora cuando no existe este universo de ideas que puede haber. Cuando si nos dicen un nombre de una institución privada y en la misma esencia de la misma viene el propatronado. Y van a decir, y no es que sea malo, pues. No es que sea malo porque ellos tienen un mercado objetivo y los estudiantes son de determinada clase social o determinado ingreso. Pero el que nos venga y nos diga que la universidad pública es menos porque tiene sindicatos, yo creo que es al revés. Las universidades públicas son más porque existen sindicatos, porque existe una esencia de clase, de conciencia, y hay gente que trabaja para ellas. A lo mejor no en lo sustantivo, que es lo académico, pero sí en lo administrativo, en lo manual. Entonces, cuando un estudiante deja ver el derecho pro persona, o sea, ¿qué tipo de egresado está generando una universidad pública o una universidad en general? Creo que, pues aquí podemos estar deliberando todo esto. No, no, es que... Pero es que, básicamente, durante, antes, durante y después, el respeto, la amistad, el trato, me ha permitido estar constante viendo tu evolución como dirigente y creo que ha sido muy oportuno las opiniones que tanto tú diagnosticas al interior del sindicato y que puedes poner en referencia las posiciones de la universidad para que la misma sociedad, pues, tome su opinión, quien está a favor, vea las estrategias y sepa hacia dónde camina el sindicato, los estudiantes, que es lo más importante, y la propia universidad, ¿no? Porque aquí entendemos que, pues, quedó en una interrupción con ese monstruo que tú defines, la cuestión de la huelga, pero también sus demandas no han sido satisfechas y también la universidad se declara, pues, incompetente o incapaz para atender a las mismas y, pues, ¿cómo podemos decir? Hay una serie de desajustes que la gente los puede ver, ¿no? Un sindicato con sus derechos, una gente con... una universidad con sus pretensiones y la afectación de 70 días casi a los estudiantes, que es lo más grave. ¿Qué le dirías a los estudiantes, a la sociedad modesta? Mira, esto se tendría que hacer mesas de análisis, se tendrían que hacer, pues, foros y platicarlo. A nosotros nos pueden decir, las mismas autoridades, esto tenemos que verlo entre universitarios, tenemos que verlo a nivel comunidad universitaria. Pero si somos todos universitarios, pues debe haber una, al menos, algo de igualdad y armonía entre todos. Desafortunadamente, entre universitarios hay relaciones de patrón empleado y eso no lo rige, no lo rige una ley orgánica, lo rige una ley fea de trabajo. En ese inter hay derechos constitucionales y están plasmados en la Constitución, que es el derecho al trabajo. Pero la esencia de la universidad es la academia, es un derecho a la educación. O sea, ¿dónde se termina uno y dónde comienza el otro? No está definido con claridad. No está definido, desde mi punto de vista no está. No, no, no está. Ahora nos dicen las autoridades universitarias, veamos esto hacia adentro como universitarios. Bien, pero, ¿y la relación empleado-trabajador? Porque todos somos universitarios, bueno, pero en determinado momento tú eres mi patrón. O sea, ¿dónde se termina también eso de decir todos somos universitarios y vamos a ver por el bien de la universidad? ¿Y dónde es, tú no estás viendo por el bien de los trabajadores? ¿Dónde somos uno y dónde somos dos? ¿Y dónde dejas de ser patrón y dónde dejas de ser patrón? O sea, no hay una diferenciación. O sea, claro que cuando se llegan los momentos extremos como los que vivimos, entonces tú hay que volverlo a platicar y reflexionar y ver el marco legal de la estructura interna de la universidad. ¿Y qué sería entonces lo que le dirías a los estudiantes? ¿Qué le dirías a la sociedad? ¿Qué siente, más allá de que ustedes son universitarios o están en la universidad, también la sociedad define a la universidad como propia? La universidad es de Sonora, la universidad es de los estudiantes y la gente se ha herido en muchos sectores. Bueno, eso es una cuestión de percepción. ¿Pero qué le dirías a esa gente? Mira, yo lo he repartido, a lo mejor ya está, lo he dicho muchas veces, va a sonar repetitivo, pero creo que los muchachos están en un proceso de ser profesionistas. Entonces, en ese proceso, en ese proceso se tiene que ver una cosa. Ellos, de una u otra forma... O sea, con lo que firman no vas a firmar la renuncia. En una de esas. ¿Sí? Entonces, ellos van a ser, ellos van a ser profesionistas. Van a ser profesionistas. De una u otra forma, les toca de dos. O ser trabajadores, empleados, pues. O ser patrones. Si por suerte, les toca ser patrones, que sean emprendedores, o que su familia ya tenga una empresa, le hereden, o ellos sean emprendedores y crean una empresa. Yo lo que les diría es que respetaran los derechos de sus trabajadores. Pero, si por el contrario, les tocara de suerte ser empleados, que defendieran sus derechos como lo defienden nuestros sindicatos. Yo creo que eso es lo que... Y eso es lo que define lo mismo que te digo. O sea, claro que están aquí, y van en un proceso de preparatorianos, y terminarse en profesionistas, buenos, malos, o regulares, ya no va a depender tanto de la institución, o excelente. Va a depender tanto de su empeño. Pero, de una u otra forma, ellos salen, pues. ¿Quiénes se quedan? Se quedan los maestros. Se quedan la institución. Los maestros se quedan percibiendo un salario. Se quedan las secretarias, se quedan los consejos, se quedan... Y esto es nosotros, es nuestro modo de vida, y es donde estamos viviendo. Entonces, ¿se mantiene la misma mala administración en tu opinión? ¿Hay mala administración dentro de la Unison? ¿Faltan los recursos? ¿O falta mucho diálogo? ¿Qué está? Lo he dicho y lo sostengo. Nosotros no estamos en contra del desarrollo de la institución, porque si no hubiera sido también por el sindicato, por el Estado, si el Estero, la universidad no se hubiera desarrollado como se desarrolló. ¿Son factor de desarrollo entonces? Por favor, los sindicatos, claro que sí. Y por otro lado, nosotros no somos administración para decir, en qué se usan los recursos, y estamos de acuerdo en que se usen de manera productiva, y que involucre eficiencia y eficacia en el manejo de ellos. Lo que sí no estamos de acuerdo es que si en ese uso de recursos hay compromisos firmados, convenios, hay un contrato, hay que respetarlos. Es en el momento que se deja de respetar lo que está firmado en la inversión. Pues genera un malestar y cuando se empiezan a tomar decisiones unilaterales, cuando ya están convenidas, genera el coraje en la base. Porque el sindicato no es un sindicato de lucha, es un sindicato independiente, que a lo mejor habrá tenido en algunas partes que sus líderes estén en algún partido político. Pero es apolítico en el sentido de no pertenecer a algún partido político. ¿Y si se tienen acercado para hacerte cosquillas sobre los partidos? No es malo. No, no, nada más pregunté si se tienen acercado a hacerte cosquillas en algunos partidos. No es malo, se ha platicado con todos, nosotros tenemos que platicar con todos los agentes políticos y los que tienen poder de decisión. Pero de eso a comprometer corporativamente el sindicato de ninguna forma. Oh, bien. Bueno, oye, Modesto, y sobre las personas como en este caso que ya, pues, no son tan leales y tan sólidas sindicalmente como se pensaba. ¿Qué pasó? ¿Hubo bajas? ¿Hubo definiciones? Sí, te lo comentaba ahorita. ¿Me dejes algo de decir que por hambre algo se va a ver? Pues la naturaleza humana sale en una huelga, ¿no? Y hay gente que a las 24 horas se va por hambre. Eso bueno, ¿qué pasó? Y hay otras que no se van por hambre, se van por intereses ya comprometidos. ¿Eso fue lo que pasó con Dorotea? ¿Pudiese ser? No, 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 pues es que no estamos al judiese porque evidentemente no eres un títere de Dorotea. Mira. Evidentemente no eres un títere de... Hay un dictamen, hay un dictamen en contra de la compañera. Entonces ese dictamen se define hasta dentro de una semana. Entonces yo te puedo, yo te podría decir lo que yo pienso, pero sería importante ver lo que piensa la mayoría de la gente porque los hechos ahí están, las declaraciones de ahí están. ¿Muy cercana a rectoría? Muy cercana... Al final, era la misma retórica del patrón. Entonces es algo que a lo mejor se le pudiera permitir a alguien que esté en la base pero no a alguien que esté entre cargo del secretario de trabajo. Y eso no lo podíamos permitir. Sobre todo en ausencia del secretario general. Y tú en lo personal, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes traicionado? ¿Te sientes molesto? ¿Te sientes decidido? ¿Enojado? No, simplemente tienes que medir y valorar a las personas y si es alguien que en su momento hizo bien por el sindicato pero en este momento crítico se actuó en contra de los intereses del gremio se le tienen que sancionar. Entonces, y a lo mejor no me toca a mí y yo tomé medidas precautorias de urgencia pero hay un órgano interno que es la Comisión de Vigilancia de la Justicia que es la que sacó un dictamen y es la que se va a leer su dictamen ahí. Y yo voy a sostener lo que diga la mayoría de la gente. Oye, me decían algunas gentes del sindicato que al Estado y al Esteus la universidad los mide con diferente racer con diferente regla. como son los patrones parte del Estado a ustedes los manejan con menos beneficios y son mucho más altos y más rápidos para el Estado ¿es cierto esto o que tú percibes? Yo a lo mejor si había algo de eso pero yo creo que ahorita los maestros no están siendo bien tratados No son peritas en Dulce No, no no están siendo bien tratados que es distinto yo no estoy hablando de que somos sindicatos hermanos tenemos diferentes estatutos tenemos diferente naturaleza de trabajo y ellos tienen un escalafón un tabulador cortito porque su naturaleza así es tienen un ingreso mucho más alto que nosotros porque su trabajo es ese pero de que se hayan tratado mejor ahorita y creo que no se nos ha tratado mal a los dos sindicatos por parte de la administración y eso hay que dejarlo claro claro que si nos trata de manera porcentual igual a los dos o sea nos había tratado igual pero pues las bolsas de ellos son más grandes no es lo mismo el 3.5% de nuestra bolsa de 2.000 trabajadores que administrativos y manuales que el 3.5% de la bolsa del Estado que son un ingreso mucho mayor o sea no hay no hay manera de medir de medir eso es una comparación diferente en el trato yo creo que estamos recibiendo el mismo trato ellos están amparados por una prórroga nosotros estamos amparados por un laudo que cuando se había visto eso nunca entonces yo creo que el trato ha sido igual de malo para los dos nuestros sindicatos es es más es más este combativo en el sentido de que pues tiene más poder de convocatoria por el tipo de trabajo a lo mejor con ellos tienen que tomar decisiones más en corto a nivel CGD y nosotros tenemos esa oportunidad de liberarlos en la asamblea general oye Modesto me da la impresión que antes durante y después de esta serie de movimientos has crecido política y un liderazgo diferente ya no eres la misma persona los golpes forman ¿no? afrega sí pues es que es otra es otra manera de hablar yo puedo revisar lo que hemos platicado en otras ocasiones era un era un Modesto mucho más cándido un Modesto mucho más sencillo y ahora es un Modesto con un conmillo que le va creciendo eso me da la impresión pues lo que pasa es que es y hasta estrella de televisión te has vuelto ¿por qué? en todos los medios aparecías ya no son los momentos críticos el año pasado que cerramos bien por arriba de la media nacional sin estallar huelga y lo comentaron pues los medios pues están hasta la noticia o sea si uno uno también debe entender eso cuando ya deja de ser noticia la huelga pues también esto debe dejar de ser noticia malo fuera que intentáramos que siguieras protagonismo un protagonismo sí un protagonismo que no nos va pues o sea hay que ser donde los medios nos digan que se requiere la información y no estarla generando por generar información o por querer sobresalir en algo yo sí lo he dicho a los trabajadores el día que se me termine mi ciclo pues hay que regresarse a trabajar y ese es el sentido que debe tener con quien ir a sindical no querer aferrarse a un puesto a un Fidel Velázquez ¿por qué no? porque hay que crear los cuadros suficientes para ¿ya lo estás haciendo? sí claro dentro de los compañeros y viendo de qué estamos hechos y quién tiene cualidades en uno u otro aspecto y quiénes pues nomás quieren estar de licencia todo eso se tiene que liberar y en el momento que se tenga que regresar a trabajar no tienen que regresar y se tienen que regresar con el gusto de haber servido ¿eso esperas que suceda yo creo que sí yo creo que sí y yo creo que lo mejor que me puede pasar es regresarme a trabajar y donde llegue me saluden bien y me traten bien como cualquier otro compañero yo creo que eso eso sería importante ¿cómo queda el sindicato? ¿queda sometido? ¿el sindicato? ¿queda luchando? no te gustó la expresión evidentemente pero ese sometimiento con esas monstruosidades como tú decías legales pues evidentemente sí está maniatado al menos realmente para proseguir en una protesta legal que tú dices están llegando pero de alguna forma esto no se ve visto como tú lo mencionas son tus palabras ¿no? no, claro que no se ve visto pero creo que el tiempo nos va a dar el tiempo nos va a dar la razón una y la otra es yo tengo confianza en las leyes de México entonces si se hizo algo que se hizo mal en este momento se tiene que reparar y creo que eso es lo que va a pasar con nuestro sindicato y con con la situación que estamos viviendo y se tiene que condenar al patrón que sean aspectos que no alcance presupuestales ellos lo debieron haber evaluado antes de no querer negociar y de sacar un convenio porque eso es tratar no lo quisieron hacer porque se equivocaron se equivocaron entonces es inteligente en la estrategia sí en estrategia sí en el trato también a lo mejor él no pues pero los mandos internos estamos hablando de la cabeza yo no le puedo echar la culpa a tu secretaria de otras cosas porque tú la pusiste ¿no? hubo malas decisiones también ahí y creo que eso se lo dije y hubo una mala visión de lo que es el tamaño del problema los quisieron tumbar por hambre y no sé si el sindicato no cae por hambre los quisieron doblegar sí pero no lo lograron y aquí estamos ¿no son metidos pero sí con dignidad? ¿cómo podrían lo decir? más unidos o sea el sindicato más unido que no y yo creo que si haces un sondeo ahorita de los trabajadores de base te van a decir que eran cosas que no se veían desde el 76 pero yo tendría 6, 7 años más entonces no las viví pero cuando logras sentar a todas las corrientes a un solo objetivo la gente no tiene por qué decirte que fue mal o bien porque fue decisión de todos no fue decisión de Roberto Torres Valerio que ha impuesto y que ha dicho pase por aquí no vamos a sostener aquí y la retórica compañeros estos son los dos escenarios son los tres escenarios y así hay que hacerlo hay que hacerlo porque así tiene comparación el sindicato ¿te dolió verdad? todavía pues o sea porque fue algo que te doy ¿tú lo esperabas? no y es algo cuando tú ves a la gente y le ves en la cara y le ves en la cara y en ese mal y en el semblante decir nos están ganando la mala pues te queda ese sentido de injusticia y de impotencia que cualquiera siente cuando ve que le están haciendo algo que es injusto pues pero creo que eso es aprendizaje y el sindicato salió muy fortalecido de esto salió muy fortalecido pues yo salí triste en la forma en que se dio el término pero contento con la respuesta y yo creo que pues esos sentimientos han encontrado bueno gracias de esto ok